Disfrutar la riqueza nacional es una aventura llena de sabor. Arriba el sabor nacional. Tómanos de la mano, lleguemos a la cima y disfrutemos siempre el sabor de la vida. Cuando vas a mi lado, la vida cambia de sabor. Cuando voy a tu lado, la vida es de otro color. Cuando voy a tu lado, tomamos de la mano, lleguemos a la cima y disfrutemos siempre el sabor de la vida. Disfrutar la riqueza nacional es una aventura llena de sabor. Arriba el sabor nacional.